Los tricantinos se merecen un gobierno que les escuche y que les tenga en cuenta. Sin embargo, después de estos últimos cuatro años, muchos saben lo que significa sufrir el desamparo y la indiferencia del Partido Popular. A esa gestión, indiferente a los problemas de los tricantinos, le pondremos fin el próximo domingo 26 de mayo. Contigo, todos juntos, ganemos tres cantos para sus vecinos. Son los vecinos los que eligen al alcalde y lo que nosotros pretendemos es que el alcalde esté ahí para decidir lo que le pidan sus vecinos, para facilitar lo que le pidan sus vecinos. Nosotros nos sentimos felices cuando los vecinos nos utilizan, nos acusan de lo contrario, de utilizar nosotros a los vecinos. No, estamos para hacer lo que nos digan los vecinos que hagamos. Ganemos para todas y para todos.